Nos pide el problema hallar la ecuación cartesiana del plano tangente a esta superficie en cualquiera de sus puntos. Si tenemos una superficie cualquiera y nos dan un punto, esta superficie la daremos por su ecuación implícita f de x y z igual a cero, un punto P, pues un plano tangente a esa superficie en el punto P, lo que tendrán en común plano y superficie es un vector normal a los dos, porque el vector normal al plano es un vector normal a la superficie. Y el vector normal al plano, si lo llamamos A, B, C y el punto lo llamamos x cero y cero z cero, pues el plano, lo que es el plano tangente, vamos a llamarlo T grande, pues será la ecuación A por x menos x cero más B por y menos y cero más C por z menos z cero igual a cero. Por lo tanto, necesitamos dos cosas. Una, un punto cualquiera, porque dice que tiene que ser cualquiera, de la superficie y un vector normal. La forma de hallar el vector normal es hacer el gradiente de f. El gradiente de la función es un vector, para cada punto tiene un vector normal. Entonces, el gradiente de f se calcula aplicando el operador NABLA, que es las derivadas parciales respecto a x y z, derivada parcial respecto a y. Esto sería la componente j. y luego, bueno, si no ponemos así y j acá, pues quitamos esto. Ponemos más y más la parcial con respecto a z. Y esto aplicado a la función, claro. Por lo tanto, tendremos, como la función nuestra, puesta de esta manera, es x por y por z menos a elevado a tres igual a cero, pues es fácil hallar la derivada parcial. La derivada parcial con respecto a x es y z. La derivada parcial con respecto a y, pues es x, z. Y la derivada parcial con respecto a z es x por y. Por lo tanto, esto es el gradiente de f. El punto de la función, bueno, pues el punto, vamos a llamarlo, como dice que es cualquiera, r, s, t. Tenemos que coger un punto que pertenezca a la función, a la superficie. Entonces, para eso, la condición única es que la r por la s y por la t, las tres coordenadas del punto, sean igual a elevado a tres. Pues de esa manera, el resultado es cero. Cualquier otro punto cuyas coordenadas no cumplan esta condición no será de la superficie. Por lo tanto, ya el gradiente de f, es decir, el vector normal a la superficie y normal al plano para el punto r, s, t, pues será, lógicamente, y z, pues, s por t, x, z, r por t, y x por y, r por s. Por lo tanto, ya tenemos el punto y tenemos el vector normal, pues podemos hallar el plano tangente a la superficie, vamos a llamarlo t. t será igual a s, t por x menos, primera coordenada del punto es r, más siguiente componente del vector normal, r, t, por i menos s, y luego más r, s por z menos t. Todo esto lo igualamos a cero y tendremos nuestro plano tangente a la superficie en el punto, cualquiera, r, s, t, ¿no? Hacemos un poco las operaciones para que nos quede más ordenado, más r, t por i más r, s por z y luego, como estos tres productos son iguales, r, s, t, r, s, t, r, s, t, pues menos 3 por r por s por t igual a cero. Esta es la respuesta. Pero voy a hacer un un ejemplo numérico. Vamos a tomar una superficie de este mismo tipo y damos a la a un valor cualquiera. Vamos a representar gráficamente todo. Estos gradientes, superficie, plano, tangente. Entonces, ejemplo a igual a 3 voy a 3 a la 2 por ejemplo, ¿no? Se hagan números pequeños. Pues el punto o sea, la función primero la función f x y z pues serán x por i por z menos a a la 3 pues menos 8 igual a cero, ¿no? El punto que pertenezca a esa superficie pues el punto P podemos tomar como punto P el 1 2 4, ¿no? Porque los 3 coordenadas multiplicadas son 8, ¿no? Entonces ya tenemos el punto tenemos la superficie y ahora hay el plano tangente pues vamos a comprobarlo. Hacemos plano tangente igual. Este es el R este es el S y este es el T Entonces vamos a obtener 8x, ¿no? S por T pues 4 por 2 2 por 4, ¿no? Más 4 por i y R S pues es 1 es 2 más 2 z menos 8 por 3 20 uy, esto es menos 8 por 3 24 igual a 0 Vamos a graficar todo esto Mirad la superficie es lo que está en azul que es una especie de hiperboloide de 4 hojas, ¿no? Porque hay una zona discontinua porque hay una zona que ya hemos dicho aquellos puntos cuyas tres coordenadas no multiplican multiplicadas no den 8 pues no son de la superficie, ¿no? Pues es una parte discontinua Tomamos el punto 1, 2, 4 que efectivamente está sobre la superficie hacemos el gradiente que es 8, 4, 2 y el plano pues el que nos ha salido bueno en realidad no lo hemos simplificado para dejarlo mejor 4x más 2y más z menos 12 igual a 0 es el plano tangente, ¿no? Entonces gráficamente lo que hemos hecho un metro gradiente y plano tangente y superficie con lo que hemos hecho o ¿no? Si ¿no? Y o ¿no? o 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 Gracias.